Un gran recuerdo de Chimalhuacán. ¿Quieren llevarme ese rito de la gente escandalosa? Que se escuche, que todo Chimalhuacán escuche quienes están aquí. ¿Ese rito? Y bueno, si no se te hagan, esto dice la cumbia de la cosa. Esto se llama, que titula, para todos ustedes, algo solidero. Y bueno, como no, nos dejamos, señores hermanos, de la Sonora de la Mica y Estrella de la Mica, ¿sabes o no? Esa noche para todos ustedes, para todos ustedes, para todos ustedes, y si no te quieren hacer un rito de los hilos, este chiquito, ¿sabes? Y vamos llegando, gozando, con este chiquito no les decimos a Dios y nos traigo pronto. Y Dios lo permite, ¡y el chiquito! Y vamos, vamos, bailando, gozando, cuando se ap店, ¿sabes? ¿De qué te dice, dice? ¿Qué te voy a hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!